Música ¿Quieres que te cuente mi vida malaguista? Cuéntame tu vida Pues mira, cuando tú eras como él pues entonces yo viví el ascenso que jugó el Málaga con el Hércules No es que era el último partido pero aquel partido fue el que ya se consiguió el ascenso yo iba solo, yo no necesitaba a nadie yo era malaguista y yo iba al fútbol, iba solo a mí no me importaba ir con nadie, yo iba solo y ya está, luego ya cuando ya te tuve a ti más grande pues ya te apunté y ya venías conmigo a disfrutar de todos los ascensos que hemos vivido y ya está, así fue como te inculqué que fuese malaguista y malagueño sobre todo como ese año Gabriel que tú espero que pronto vivas uno aunque no te acuerdes luego pero que lo vivas muy pronto Hombre, pues ese ascenso para mí fue una auténtica brutalidad yo era muy pequeñito y ese partido, el ambiente que había en la Rosaleda yo no recuerdo un futbolista que corriese con las ganas con las que corría Agostinho la banda izquierda del Málaga ese día o como defendía a Francis Bravo como Edgar celebraba los goles me parece que pocos futbolistas han sentido la camiseta o ha habido la pasión que hubo ese año bueno Gabriel, una cosita si tienes que tener muy claro esto no va a ser un camino fácil ser del Málaga significa que sufrimiento lo tiene asegurado habrá años en los que cuando más ilusionado esté cuantos más ganas tenga el Málaga no suba por desgracia cuando menos lo merezca ganará y a veces cuando más lo merezca pues habrá momentos en los que tendremos derrota tendremos descenso porque seguramente volveremos a descender alguna vez porque forma parte de nuestro ADN el celebrar un ascenso y llorar en un descenso es algo que tanto tu abuelo como yo hemos hecho y tú tendrás que hacer en el futuro seguro porque tú pues amarás a este club a esta ciudad y a este escudo pues como hemos hecho tu abuelo y yo y tú te importantes con un saludo con un saludo tú te abuelo con un saludo Gracias por ver el video.